Vamos a crear un bono joven de vivienda que va a estar dotado con 250 euros mensuales durante los próximos dos años, que va a beneficiar a los jóvenes entre 18 y 35 años con rentas de trabajo y con ingresos anuales inferiores a 23.725 euros. Este ha sido el anuncio que ha hecho esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras avanzar la redacción de la primera ley de vivienda del país. Unas ayudas al alquiler destinadas a favorecer la emancipación de los jóvenes. A mí me parece muy bien, la verdad. Pues me parece muy bien que el Gobierno quiera ayudar a los jóvenes porque muchos tienen problemas económicos y necesitan ayudas. Bien, yo creo que le puede ayudar a bastantes jóvenes que lo necesiten y es una gran ayuda. Me parece una medida bastante buena y bastante correcta para los jóvenes, que tanto nos cuesta emanciparnos y vivir solos. Hay veces que el alquiler se te puede hacer un poco más grande, si le sumas el tema de la matrícula y tal, yo creo que es una ayuda que puede venir muy bien. Según el Consejo de la Juventud de España, solo el 15,8% de los jóvenes entre 16 y 29 años logran emanciparse. La proporción es más elevada entre quienes tienen entre 30 y 35 años. La pandemia hizo retroceder estas cifras debido a la merma de ingresos derivados de los confinamientos y los ERTE y, sobre todo, por la incertidumbre sobre el futuro profesional. Encima, en esta situación de pandemia y todo, es muy complicado encontrarse un trabajo, pagarse un alquiler y encima la universidad. Preguntado sobre si la cantidad de 250 euros mensuales es suficiente. Yo creo que realmente no lo es. Es verdad que su intención es ayudar y eso es bueno, ya que los alquileres cada vez están más caros, pero 250 euros es una ayuda relativamente muy escasa para lo que se pagan los estudiantes de alquiler a lo largo de un año académico. A mí me parece una cantidad bastante bien. A mí aceptable igual. Depende. Para un piso compartido, no. Para un piso compartido es suficiente. Yo en pocas habitaciones de piso compartido he visto que superen los 250 euros, 200, 300. Para vivir solo, sí. Para vivir solo, sí que a lo mejor se queda un poco corto, pero también yo entiendo que es suficiente. No decimos que den más, pero que algo es algo, pero es verdad que es poco. En la actualidad, la edad de emancipación se encuentra por encima de los 29 años. Con medidas como esta, el gobierno pretende que este dato se acerque a la media europea, que según Eurosat, se encuentra en los 26,4 años.